Hola, soy Sam de reclutamiento ACME, estoy hablando con Gilberto. Hola, sí, con él habla. Hola Gilberto, mi nombre es Sam, estoy llamando por tu solicitud para el puesto de cajero para ACME. ¿Sigues interesado en continuar con el proceso? Sí, adelante. Genial, ¿tienes unos minutos para continuar la conversación? ¿De cuánto estamos hablando? La entrevista tomará alrededor de 5 minutos, ¿está bien contigo? Sí, no hay problema. Perfecto, muchas gracias. Por favor, ten en cuenta que esta conversación será grabada para ayudarnos a comprender mejor tus calificaciones. ¿Está bien contigo? No hay problema. Gracias Gilberto, empezamos con las preguntas. Solo para confirmar, ¿aún puedes trabajar turnos en la noche y fines de semana? Sí, todavía estoy disponible para turnos en la noche. Estupendo. Ahora, ¿tienes experiencia previa como cajero? Sí, tengo dos años trabajando como cajero. Actualmente trabajo como uno. Perfecto, gracias por compartir eso. Trabajar como cajero a menudo implica manejar múltiples tareas simultáneamente. ¿Cómo mantienes la calma bajo presión? Muy sinceramente y en resumen, no me lo tomo personal. Trato de que las situaciones no me afecten y mantenerme enfocado en la situación como tal. Entonces, eso es lo que hago. Esto suena muy bien, Gilberto. Ahora, ¿cómo manejarías una discrepancia en el registro de caja al final del día? Básicamente revisando las cuentas de nuevo y dándonos cuenta dónde está el error. Gracias por compartir tu experiencia y perspectiva, Gilberto. Agradezco tu tiempo y respuestas. Un reclutador se pondrá en contacto contigo en los próximos días para informarte sobre los siguientes pasos. Que tengas una excelente tarde.